¿Qué edificio del Daimon en Parque Juárez ha cumplido con todos los requerimientos para poder operar y no existe autorización para un minisitio de taxis para este lugar? En primera instancia, la directora de Desarrollo Urbano, Melissa Angulo Gámez, manifestó que este edificio sufrió varias adecuaciones de su proyecto original, por lo que hoy en día dijo cumple con lo requerido para esa zona. Si recordarán, cuando se otorgó la primera autorización del proyecto, rebasaba los lineamientos que otorga el programa de desarrollo urbano. El presidente municipal hizo muchísimo hincapié porque se modificara este proyecto para pegarse a ley y para que estuviera dentro de la legalidad lo que hemos comentado dentro de lo malo que se pudiera llamar, pues estar en regla en lo mejor posible. Justamente fue su iniciativa que se modificara, si ustedes recuerdan, el proyecto tanto en dimensiones, se hizo más bajo porque estaba sobrepasando la altura, se hizo también más compacto para que se pudieran dejar las áreas correspondientes y también se modificó la fachada. Entonces, eso yo creo que es algo muy importante para Cozumel. Agregó que antes de las modificaciones, la crítica decía que el edificio solo era un cajón sin forma, tapando la vista del parque. Se había comentado en esa ocasión que era una caja únicamente, que no tenía un estilo arquitectónico definido, etc. Tenía publicidad en exceso, etc. Se trabajó, como bien comentó, el presidente municipal hizo las gestiones correspondientes y se pudo lograr por lo menos que el edificio sea arquitectónicamente amigable y se pueda integrar al contexto que tiene inmediato, que es el parque, Plaza del Sol y los edificios aledaños. Entonces, en ese sentido, yo creo que el edificio va bien. Yo creo que podemos mostrar ahí más adelante cómo fue el proyecto inicial y cómo está ahorita. Creo que fue una gran mejora. Y fuera de eso, ya están concluyendo, están en el tema de la preparación interna de su mobiliario, iluminación, etc. Yo creo que no tardarán ya en concluir. Y de la misma manera, nosotros, por ejemplo, en la parte posterior del edificio que tiene el área para jardinería, pues también ya estaremos en momento para prepararla y diseñar algo que se incluya al parque y pueda ser más homogéneo. Finalmente habló sobre los tiempos para el término de la obra, la cual destacó está cumpliendo en tiempo y forma. Sí, no, de hecho ya solicitaron su terminación de obra, ya está en trámite la terminación de obra, porque ya realmente lo que indica el reglamento de construcciones es que los acabados ya finos, pues ya no son tema de construcción, ya no necesitan, digamos, que una renovación. Ellos están en ese proceso, entonces lo estructural, arquitectónico y demás ya está concluido. Por su parte, el director de la policía, Gumercindo Jiménez Cuervo, dijo que no se tiene nada oficial con respecto a la autorización de un minisitio de taxis frente a este nuevo edificio del Diamond. Precisamente es un tema que los compañeros me preguntaban en la mañana. No se está autorizando ningún sitio, ni minisitio, ni nada. Yo creo que mientras no se viole una disposición de una esquina de algún otro lugar, pues no hay tanto problema, es descenso de pasaje, el descenso de pasaje. Nosotros le comentábamos a los compañeros, inclusive nosotros ahí sobre el paso peatonal del muelle, inclusive ahí particulares y taxis a veces se estacionan para hacer un descenso. Un descenso es momentáneo, sin que estorbe la vialidad. En ese caso, si los taxistas que lleven a ese centro comercial a algunas personas, pues sí pueden detener a hacer descenso, no ascenso. El ascenso es para los lugares en donde esté debidamente autorizado. El jefe policial dijo que no sabe dentro de los reglamentos que esto sea viable para el beneficio particular de una empresa, a excepción de paraderos oficiales de transporte público avalados por el Cabildo. No, yo creo que en este caso los espacios públicos que se autorizan para el descenso y ascenso de, sobre todo de algún sindicato o del transporte público, deben ser previos acuerdos con el Cabildo. Entonces yo creo que en este caso no, es un, nada más es un descenso y no es una esquina, no es estorba la vialidad. Bueno, tendrá que ser rápido. Definitivamente en el caso de ascenso no se permite. Dijo por último que esta zona será supervisada por elementos de tránsito como el resto de la Melgar, de tal manera que si algún particular o taxista está infringiendo el reglamento, podrá ser sancionado. Así es, estaremos presentes ahí para estar regulando esta parte y desde luego donde veamos que un taxi haga ascenso de pasaje allá, pues inmediatamente se les aplican las infracciones, que es parte de lo que estamos cuidando. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!